¡Suscríbete al canal! ¡Venga Charlie! ¡Venga! 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 ¡Adelántate para que salgase! ¡Sálgase en cámara! ¡Adelántate! ¡Adelántate! ¡Que te voy a ganar! ¡Vale! ¡A unos! ¡Échale! ¡A unos! ¡Así baja! ¡Señor Charlie Max! ¡Aquí en la pila! ¡Venga! 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 ¡Vengo con todo eso! ¡Échale! ¡Échale! ¡Gafando un poquito! ¡Ah! ¡Yijú! ¡Ah! ¡Ah! Bueno eso fue un pequeño downhill acá en la pila para que vean la situación Ay, se me echa ¿Qué? Tremendo, ¿no? Saludos Saludos a tu club allá en Cancún Saludos a tu club Saludos, jaguares Un abrazo, familia Para que vean, ¿eh? Que sí nos acordamos de los jaguares ¡Saludotes! ¡Vámonos!